No, porque tus errores me tienen cansado Porque a nuestras vidas de todo ha pasado Porque no me has dado ni un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos tu amnistía de ayer Te digo que no Porque ya no extraño como antes Tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ni está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás Te digo que no Porque ya no extraño como antes Su ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras que mucho has cambiado Ahora a mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás Que vuelva jamás No, 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 no Tanpa ちょっと